Cada 14 de febrero se celebra en varios países del mundo con gran entusiasmo y alegría el día de San Valentín, un día muy especial para muchos donde se resalta la importancia del amor y que pese a la creencia de su origen comercial viene de mucho antes, concretamente del siglo III en Roma y la muerte de Valentín, un sacerdote sentenciado por celebrar en secreto matrimonios de jóvenes enamorados. Esta fecha ha adoptado distintos nombres, día de San Valentín, día de los enamorados o día del amor y la amistad, pero ¿cuál es el origen de esta celebración tan particular? Esta festividad asimilada por la iglesia católica se remonta al siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes. Considerando que los solteros en familia eran mejores soldados ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales, Valentín opuesto al decreto del emperador comenzó a celebrar en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. De ahí se popularizó que San Valentín sea el patrón de los enamorados. Al enterarse, Claudio II sentenció a muerte a San Valentín el 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y rebeldía. Por este motivo se conmemora todos los años el día de San Valentín. Además, como curiosidad, en cuanto a la comercialización de esta celebración, la primera reseña que existe es la que señala la norteamericana Esther A. Hovland, como la precursora de la venta de tarjetas de regalo con motivos románticos y dibujos de enamorados que ideó y realizó a mediados de la década de 1840, unos productos que se vendían por unos centavos en la librería que regentaba su padre en Worcestershire, a los cuales se convirtieron en todo un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!